bienvenidos gente otra vez hoy si no venimos al rinconcito mágico con el señor Oscar espero que todos estén bien que señor no estoy tan bien como muchacho pues espero que todos estén bien gente que tengan salud que tengan paz que tengan comida y todo lo demás así que gracias por estar aquí con nosotros en otro vídeo le vamos a explicar ahora el que Oscar el cuidado de las violetas africanas son una flor que usualmente la usa la gente para tenerla dentro de la casa acá pero también se pueden tener afuera son éstas miren ahí se las enseño esta es una planta como el nombre lo dice originaria de África le gusta el sol indirecto no el sol directo porque si no se quema la quema los rayos del sol ajá entonces éste les gusta que él la tierra se mantenga con agüita húmeda húmeda no tan empapada ajá pero tampoco es que la vas a estar llenando de agua todos los días les gusta que se le seque el agua entre en medio de cada regada entonces si la van a regar reéguenla una vez a la semana así si la tienen adentro de la casa o si la tienen afuera como afuera usualmente las plantas se secan un poco más seguido entonces éste se riegan sólo cada dos o tres días dependiendo donde la tengas como les digo si la ponen en el sol completo se les va a morir porque no le gusta el sol completo les gusta el sol indirecto pero tampoco les gusta toda la oscuridad ajá entonces éste esta planta vienen todos los colores del arco iris como dicen o sea el color que quieran creo que el único color que no he visto es amarillo ajá pero hay creo yo quizás ha de haber esta es la regular hay una planta hay una africa en baile que es enana que es chiquitita así sí la hemos tenido acá pero esta es la regular es esto miren este hay de todos los colores como les digo excepto quizás el amarillo no sé quizás había haber también me imagino que si yo nunca las he visto pero tengo entendido que vienen en todos los colores del arco iris de este miren esta es moradita con amarillito en medio y entonces los cuidados serían este cortarle cuando le vean alguna hoja que está marchita o medio así miren y con los dedos porque no necesitan tijera ni nada porque como son bien suavecita la lo que es la hoja y la flor es como de agua verdad el tallo si es el agua pareciera una suculenta casi si esas cuando son de agua realmente no tienen no tiene que regarse mucho por lo mismo porque retienen algo entonces las recomendaciones serían que cuando le vean una flor que ya está gastada o ya muerta prácticamente se la corta y si le ven alguna hoja que está dañada también se la corta algo que si le gusta mucho a esta planta es que la replante y como les digo por ejemplo esta es una macetilla de 4 pulgadas este una macetilla de 4 pulgadas usualmente recomendamos que se plante en una maceta que sea 2 pulgadas más grande porque si la plantan algo muy grande entonces también no le gusta la planta se estresa es demasiado espacio para ella si es demasiado espacio este la tierra que que recomendamos para este tipo de planta es esta especial para especial para violetas africanas no usen cualquier tierra no tiene que ser esta marca nosotros es porque la que es la que vendemos acá pero no tiene que ser esta marca puede ser cualquier otro tipo de marca pero que si sea para violetas africanas un african bailes si a mí me gusta en especial en lo personal de esa planta si y como les digo este viene de todos los colores ya les dije eso el fertilizante que nos gusta usar para eso es este también especial para african bailes este tiene que ser especial porque ellas necesitan ciertas vitaminas que sólo el cómo se llama el ese fertilizante tiene el fertilizante de ellas tiene porque si usan cualquier bueno pueden usar uno como para flores pero yo que ustedes usaría el que es especial para ella porque pues por algo lo hacen no si porque tiene componentes que sólo a ella le gusta que a ella le gusta entonces vamos a replantar una si le puedes poner paso al vídeo mientras traigo una maceta ok ok entonces continuamos gente este fui a traer una maceta esta me gusta a mí miren y es el perfecto tamaño tamaño para esta henry quería que sembrara esta pero le digo de que como es muy oscura no se ve bien en la maceta si esos tonos de flores son que además es una maceta clara sí para que realce entonces quiero esta esta miren qué bonita entonces lo voy a abrir la tierra le va a enseñar cómo trasplantarlo es fácil eso no es cosa del otro mundo miren la tierra como es es como suelta si no es tierra así como lodosa barro casi casi como la tierra que se usa para las orquídeas similar pero que tiene más pedazos más grandes si tiene pedazos más grande tiene más madera quizás va entonces lo que se hace es poner un poquito de tierra calculando que quede a la altura de lo que es en la maceta déjenme ver no tiene que quedar tan adentro ni tan saltada si por lo que consume el agua entonces ahí está miren y la ponemos acá y le echamos terrieta alrededor alrededor que quede bien compactada lo que es la tierra porque no se le tienen que dejar esos espacios llenos de aire porque es malo para la planta porque ahí le entran insectos le entran enfermedades entonces entre más compactada queda la tierra mejor es para la planta más selladito y esta es una planta que si les va a agradecer que la que la planten en nueva tierra si se ponen bien bonita ponen bien grandotas y bonitas fíjense que yo tengo una casa una que hace años pero se me ha olvidado si la verdad me he descuidado de cambiar las tierras y las tengo vivas y una me está pidiendo auxilio ya imagínense regañenlo porque él no tiene que dejar que se muera si la verdad gente que a veces a uno quiera si no se le pasan y una vez que yo llevé una te acuerdas que me dio tres tres en una y las trasplante y se me hicieron tres macetas porque si déjeme decir que a mí es la planta que más me gusta para otra sí porque de las pocas plantas que son para dentro de la casa y van flor esta planta es bien fácil de propagar y lo único que tienen que hacer es cortar una hojita y sembrarla y de ahí se te hace otra planta de dejar que se que salga otra raíz y así que echa raíz y empieza media vez eche raíz ya la puedes plantar en una maceta pequeña y ya tienes otra planta fácil facilísima de propagar si es de la mejor por eso me gusta entonces le voy a la voy a regar y le voy a echar lo que es vitamina este de esta de la de la violeta fui a traer esta porque esta ya la tenía abierta y no quiero abrir una nueva abrir una nueva entonces ésta le dan las indicaciones cada fertilizante es diferente verdad pero éste dice que sólo hay que echarle así un poquito y ya está es como un taponcito creo que trae este trae una medida ese no pero ahí dice que es sólo lo que alcanzo lo que quiero mezclar con alguna a ese palito de la arquita se mezcla bien porque si no queda sentado lo que es el es que esto es como bien cremoso así es como espeso entonces si no lo mezcla bien entonces queda abajo si queda abajo entonces si es y las pone bien bonitas ese bolado si el fertiliza otra cosa no la no le echen el agua encima de las hojas porque a ella no le gusta se pudren se pudren entonces si le quiere limpiar las hojitas después se puede limpiar con una toallita con una brocha o algo entonces pero no no le echen el agua en lo que es las hojas o las flores porque se resienta vaya gente ahí está el dato miren facilísimo van a tener color adentro la casa se ve elegante bien bonito se ve y de una vez voy a aprovechar de fertilizar estas que tengo acá si ya que nunca se les pone usualmente ya que tiene mucho ya está rebalsando abajo mira se está sacando el exceso de agua de agua que se le puso eso henry quería que lo sembrar en una maceta redondita pero el problema de esa maceta es que no tenía drenaje entonces le digo yo que se va a morir la planta si este si no tiene drenaje yo las he sembrado en macetas así sin drenaje pero tengo mucho cuidado del agua si es tiene que ser más cuidadoso y ahí les quedó miren aquí está sucia porque la tierra pero ya está echando el agua de abajo si eso no es mejor porque le está botando el exceso de agua y esto que dice oscar lo pueden limpiar así ve con calma con amor y una con una brochita también verdad yo a veces una brocha tengo una casa con una brochita suavecito y una planta que es bien sencilla de cuidar no necesita mucho cuidado lo único que sí es que pues le den su agüita le den su comida y la pongan en una zona donde le de luz indirecta claridad luz indirecta oigan no luz directa porque entonces le va a quemar las hojas si esta suele recalcar eso porque luego pues este para que quede claro pues como es el cuidado de la planta es que a veces vaya por ejemplo en las casas suele pasar de que la ventana que tener pega un reflejo así como en el suelo ya sea en en medio de la sala donde esté si la pones en esa dirección se va a quemar porque le está dando el directo los rayos esta agüita lo que voy a hacer allá tenemos más entonces la voy a ir a vitaminar el resto y por con uno de estos vitaminan un montón de de violetas de violeta si nos dejamos con el vídeo agentes bueno agentes cuídense que me acuerdo quién fue la que pidió de la violeta siempre nos olvida que no somos buenos con los nombres pero yo lo yo lo vi ahora en la mañana por cierto creo no pero ahí les queda la que lo pidió ya sabe quién fue entonces ahí le queda el vídeo este espero le ha servido suscríbanse denle like y nada sigan comentando ahí que es lo que quieren que les hagamos así de gente lo iba a buscar quién era pero tengo ocupado una mano así que para quien sea la señorita que nos pidió esto aquí está ya que si les hacemos los vídeos lo que piden se trata se trata de cumplir rapidito así que gente cuídense bendiciones y gracias por todo su atención hasta la próxima